¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. ¿Cómo estás? ¡Eh, Gabriel! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Baja! ¡Baja! La verdad es que hemos pasado casi dos años con esta gente y la verdad es que la considero mi familia y muy contento de volver a ellos. Hacía ahora ya un mes que no estaba con ellos y bueno, pues siempre es bonito volver a saludar a ex compañeros y verles las caras otra vez. Me gustan las fotos y las cámaras y ellos. Si no viene a cámara ni os pasáis por aquí. No os pasáis ya. ¿No? Sí. Lo más importante, sobre todo, es ganar ese partido en mi marca y bueno, esperemos hacerlo con un buen partido y sobre todo, pues, esperamos de gustar por lo menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esperemos que salga un partido y sobre todo, aprovechar la oportunidad si se da y a disfrutar mucho. Bueno, bueno, bueno. Comment no 술 trae? Ehere. Eresco- ходes chС Gracias.